Es resaltar que debemos abogar que nuestros niños y niñas a través del juego de la lúdica de la recreación puedan adquirir sus destrezas, conocimientos y las experiencias básicas en estos primeros años de su vida. Es muy importante tener claridad y conciencia sobre este aspecto porque así nosotros estaremos brindándoles los espacios y condiciones para que jueguen, sino que como padres, abuelos, hermanos, amigos, podemos convertirnos en sus compañeros, compartiendo con ellos un tiempo especial y esencial para el desarrollo integral y cognitivo. La gobernación de Córdoba tiene un gran compromiso con la niñez. Ustedes recordarán que el año pasado hicimos un programa muy bonito que inauguramos en un municipio de Tierra Alta para llevarle alimentación a muchos de los niños, para darle este complemento nutricional a la infancia prácticamente y la cultura cordobesa. Este año vamos a triplicar este esfuerzo. Ya nuestro proyecto ha sido aprobado y esperamos que todos estos sistemas de realidad ejercen el proceso para poder iniciar los trámites contractuales y seguir atendiendo a los niños de muchas de nuestras comunidades. Estamos comprometidos con la divulgación, defensa y promoción de los derechos de los niños, no sólo porque están contemplados en las leyes colombianas, sino además porque los niños son el principal activo de una sociedad y debemos protegerlos para no tener ningún tipo de problema especial en su futuro. Por eso la invitación es que no permitamos la explotación laboral de ninguna naturaleza de los niños y niñas. No permitamos ninguna forma de violencia hacia los niños y niñas. Debemos estimular lo contrario, el juego, las actividades jurídicas todo el tiempo que sea necesario, que la ayudemos a aprender, que facilitemos las condiciones para que vayan a la escuela. Esto es muy importante en los municipios que ayuden a combatir la deserción escolar y de alguna manera contribuir a poder garantizarle el acceso a todos los niños, particularmente en el sector rural, a que tengan la oportunidad de educarse, de llegar a la escuela, de poder aprender. Esto es necesario para poder tener un buen desarrollo, un progreso, conviviendo en todo nuestro departamento.